Bienvenidos a los que están, a la coordinación. Bueno, a mi presentación tengo el enfoque de lo que quiero hablar hoy, o lo que quería proponer, es una especie de debate. Los que estaban aquí o los que existen, algunos ya son caras conocidas, que han organizado eventos, o son organizadores de alguna comunidad, y lo que quiero es presentar a ciertos temas, y en bases internas van a ver cómo han sido nuestras experiencias, cómo las superamos, o cómo podemos superarlas. Y si vean algún momento, pues bien. La he vendido en tres tiempos. Va a haber una única lámina. Este es el primer tiempo. Bueno, ¿qué es el primer tiempo? Nosotros somos organizadores. ¿Alguien de aquí no es organizador de ninguna comunidad? Hola. 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 Bueno, ¿qué es lo que les interesa el tema? Si os parece bien, les comento cómo, con lo que sigo, organizamos comunidades, con los diferentes tipos de acciones que sean. Las comunidades vienen en torno a un tema en común, o sea, un tema en común, o sea, genera una comunidad, genera un tema en común y debatir, poner su conocimiento, o quedar para caídas después, ¿vale? pero en general es juntar a la gente con el mismo interés y eso lleva una serie de preparación y retos que te vas encontrando cuando quieras hacer por ejemplo el primero o el segundo o el gran evento del año de tu comunidad. Yo no he debido por diferentes temas, por ejemplo, si quieres empezamos, vamos así, hablando de lugares y espacios. Cuando realizas un evento, lo primero que te encuentras es donde lo hago, entonces yo tengo diferentes sitios donde estaba como organizador, he estado en una ciudad pequeña como vivo y he estado en Madrid que es una ciudad nueva y en los dos tienes problemas. En vivo porque no encuentras espacio, porque hay sitios que simplemente no existe el espacio donde poner o no te dan espacio si no tienes que pagar y el lugar en Cuba de Madrid es que tiene sobresaturación de eventos y entonces confites por el espacio. Entonces, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo creen que se han venido a sofrer ese tema a los que ya no han revisado algo? Yo soy exacto, un niño es más paquero que vivo, no somos quince de mi. Al principio traimos varios problemas para encontrar sitios porque la gente no conocía. mucha gente se llama una encencia y podrías decir a los clientes de la información y te decían que no sé qué vamos a hacer aquí pero tenemos suerte que nosotros estamos muchos de los institutos culturales que son públicos y nos sucede directamente siempre y cuando no se cobre por el libro en esa parte de suerte cuando tenemos todos los centros que nos acompañan, entonces avisando un par de las antes nos dejamos el sitio, nos dejamos para todos, en esa parte es que después si que cuando nos llevas los eventos en la misma ciudad pues si que es complicado, si intentamos no escribir eventos en el mismo día y en el mismo sitio a mi mismo cuando yo te trazo un evento en un sitio público, es que antes no lo he dejado, pero tenías que venir a abrirlo a ver, entonces a ver para ayudarme, es que el alcalde viene, la necesidad de estar en torno con todo en el mismo sitio público, pero suele pasar que cuando te enlazas en eso, pues tienes la parte de comunicación que es justo el siguiente tema, que tienes que saberla llevar, o sea, en ese sitio que te pueden ceder espacios por quien era de los cambios, y el caso más sobre, está más muy pegado a Google porque dice Google pero él puede decir eso, buscan nuestras oficinas conmigo, tenes que tener mucho cuidado con lo que se comunica gente de Madrid, es decir, como consiguen espacios, es difícil, es fácil, es un espacio que te lo desea era muy fácil, hay muchos sitios para mitaps para mitaps, sí hay dos parámetros mitaps, de comunidades, vamos a ir primero, son mitaps mitaps, recurrentes, sitios recurrentes, donde se pongan sí, sí, o sea, por lo menos en Madrid, y sé que en otros sitios no es igual, incluso en Barcelona hay un problema hay bastante, bastantes espacios, y bueno, el más conocido, que aceleramos un montón de mitaps ahí, es Light Ray por goleada sí, sí, por goleada, pero porque precisamente el Light Ray son unas piscinas que te cagas un espacio hasta para 80 personas, un proyecto que va de lo lindo, te dan streaming, te lo programan en vídeo te invitan a pizza después Javier Camarra es un amor entonces, tenemos que hacer más veces esfuerzos para no montarlo siempre en el mismo sitio porque también, está enfrente de las cuatro torres, y claro, para la gente que vive en el sur, igual no es la mejor opción la gente que vive más en el centro, entonces, si tratamos de buscar más de un sitio, para hacerlo más, pues para llegar a todo el mundo por ejemplo, este área, ¿cómo lo haces? Bueno, muchas gracias, tenemos el evento grande de Codaflip, y luego, sí, nosotros organizamos un mitaps lo que hemos hecho es, en este caso tenemos una empresa, que se encarga de patrocinar los mitaps la empresa trabaja, o sea, se cuenta con una oficina de Qworking, y tenemos reservado un espacio de reuniones, digamos, al mes para que podamos utilizar la empresa libremente, entonces, lo dedicamos al mitaps o sea, tenemos el espacio, también la empresa paga las pizzas, el juego aquí nos pone bebidas entonces, organizamos dos, uno, ¿cuándo es? abril, mayo, y otro, octubre, más o menos, y luego ya el evento grande, que si lo hacemos con la universidad entonces, ya el evento, ¿no? Por ahora Por ahora Este, pues bueno, si vemos la evolución de lo que conoce, cuando se quiere construir una comunidad, bueno, refiere ese factor, el factor primero, el ciclo, puede ser un sitio fijo, o puedes ir rotando el ciclo La idea es crear esa relación de confianza, con los sitios donde vas, y darles la cosa, o sea, saber que pueden contar con ellos y con ellos, en Santiago, que puedes llamar dos días antes, y que te lo de, pues, en Madrid no pasa o por lo menos, o por lo menos es muy difícil, no pasa Después tenemos, eh, temas imponentes, es algo, es algo interesante porque cuando generamos una comunidad, si quieres segmentarla bien, en el caso puede ser java y crimen, o una de ellas otra vez, o una de ellas otra vez o una de ellas otra vez, o la gente de java, pues, como que no nos quedamos tanto Pero, pero, en el caso, por ejemplo, un foco mucho más grande, o un espectro más alto, como puede ser GDG, o algo mucho más inventado, que es bien en nuestro estilo, lo que puede ser Google, u otra de esas, este, tienes que ver ese tema y una vez que aportas el tema, pues, tienes que empezar a generar, ok, que voy a aportar, como lo voy a aportar, quien lo va a aportar porque muchas veces, eh, cuando empezamos una comunidad, el primer ponente casi siempre es el segundo, que es el segundo pero tienes que aprender a decir, ok, quien va a ser el siguiente, voy a hacer, la gente no va a escuchar a Ray, o a la persona que esta realizando la comunidad, tres veces seguidas, a contar cosas o sea, tienes que tratar de, de instruir a una temática, ser abierto, y buscar ponentes a que quieran hablar entonces, eso seria como el siguiente tema y despues, hay uno muy interesante, que explica, que lo voy a dejar para más de hoy, es un tema, es un tema así pero vamos a dejar el segundo tiempo pero despues tenemos lo que seria catering, swag y patos cuando organizamos un evento hay una cosa, que decimos, ah, cuando organizamos un evento necesitamos pasta y de todo costa pasta, vamos para patrocinar la empresa, entonces llego y le digo a una empresa, vale, patrociname la empresa le dice, vale, cuantos son, cincuenta euros, por decir un punto y dice, vale, perfecto, hazme una factura y te quedas luego ok soy un particular, que tengo una idea muy guapa, pero, eh, voy a una empresa, la empresa tiene que justificar ese gasto entonces, existen fundaciones, o existen organizaciones de fines de luto, que apoyan eso en Madrid tenemos a, 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 a Yali Spain, que funciona en muchísimos sitios, osea, que sirve para apoyarse lo hace ordenadamente, esta, a pro de web y existen otras fundaciones que te permiten facturar, osea, ir desde el lado legal, osea, no ir con un, casi con un parche de la norma es decir, dame cincuenta efectivos y ya, y gracias entonces, si, si van a buscar ese tipo de colaboraciones, pues trata de tener un soporte legal, para que pueda, para que la empresa pueda colaborar contigo osea, el problema lo tenemos nosotros, no la empresa entonces, hay muchísimas empresas que son encantadas de colaborar si llegas a un punto, me dicen, no, solo quiero que patrocine las piezas, pues perfecto tu hablas con una empresa de piezas, osea, Domino o tal, que te pueda generar una factura fiscal y esa factura fiscal, que salga el nombre del designador y ya, también, pueden delegar directamente en eso, pero, el que se utiliza en el local es el organizador no la empresa y VITAPS, que es donde, osea, donde vamos a buscar a los miembros, pues, donde están todos los peces lamentablemente entonces, vamos al segundo tiempo nos quedemos los mismos tomos, para que el señor tome una sola forma bueno, lugares y espacios tenemos el lugar, vamos a suponer que todos los primeros lo hemos alzado y ahora, vamos al día al evento los lugares y los espacios tienen unas normas son normas del edificio y de la empresa ahorita entonces, nosotros no podemos poner nuestras normas del evento por encima de las normas del espacio y eso es muy importante, osea, porque para que me sigan dejando el espacio yo tengo que respetar que se sale a las 9 que se sale a las 9, que se sale a las 20 este si hay que llegar y hay que pedir DNI en la entrada porque las normas del edificio lo solicita, pues trabájalo a usted, busca técnicas para solicitar los DNI y los asistentes y avísenle osea, depende del espacio nosotros, el organizador debe tratar de que sus miembros cumplan más o menos el edificio vale después, pues los temas de imponentes pues casi siempre el ponente lo hace por voluntad propia no lo hace por dinero los que vienen a la comunidad invierte una cantidad de tiempo pues, atiéndelo dale la preferida, preséntalo hazlo sentir cómodo muchos ponentes también si es la primera vez que que van a dar una charla pues ayúdalo, mentorízalo hay programas de mentorización de personas de tecnología tanto para personas nuevas para sectores poco representados osea, pueden buscar ayuda en eso y hay otras comunidades también que seguro pueden ayudar a conseguir ponentes osea, si tú eres de Google y tú eres de Javascript pues le dices, mira, necesito un ponente porque quiero motivar la comunidad pues acuerdan a ser mucho más chile entre comunidades yo creo que incluso a veces es un equipo más sencillo yo por ejemplo, yo estoy en Coruña y en varios grupos algunos somos asociaciones y lo más importante es tan sencillo porque a veces envían emails a empresas osea, inscribes a una empresa y entonces, oye, mira, estamos buscando para una charla sobre Javascript o sobre lo que sea y suele ser bastante fácil osea, todas las empresas están encantadas de venir de hecho, hay muchas que vienen a dar charlas pero no lo aportinan, pero sí, todas tenemos empresas recurrentes que vienen todos los años a las terras porque les encanta si es suerte, bien si, ¿no tenéis ese en Canadia? 95% de las empresas de desarrollo se dedican a desarrollar cada gobierno si, tú le vas a decir mira, ven a contarme algo interesante de Javascript vale, pero en Javascript ¿en qué? en Javascript porque es lo que estoy trabajando vale a veces yo creo que también está guay aunque sea sobre Javascript bueno, casi es igual pero sí que está guay que se impliquen porque una vez se impliquen, sí que ven cosas nuevas y las aplican en esta empresa no, no, no te lo digo, no osea, lo que estoy haciendo activamente sí, pues ya, a veces yo formo parte de varias comunidades María es una asociación de un montón de años ahí entonces al final es bastante fácil lo que tienes quizá que estaba más activa en comunidades hasta ahora que empezaba en comunidades ex y al final es poner en Twitter y yo, osea, vamos a poner si suele ser bastante fácil encontrar pero sí, pero activamente escribiendo las empresas a nosotros no nos funciona bastante bien pues normalmente también 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 tenemos empresas más pequeñas o vamos a INDA pero las empresas pequeñas, medianas de 10 a las 50 empleados casi todas las cosas te puedo preguntar si las charlas así que suele conseguir colaborar con una empresa suelen ser el tipo que vengan a soltarte su proyecto corporativo o si son de edad por el público en canales, si se ve que al no depender de la empresa las charlas que se ven son así de edad de contenidos o sea, no sé si a lo mejor esa independencia pero no yo en mi experiencia con eso he tenido algún problema creo que ninguna charla todas son útiles y luego sí, por lo menos debí de tener la aprovecha y otras personas contratando pero suelen ser charlas que aportan por ahí me saciamos por ahí o sea, no recuerdo ninguna mala experiencia que dijeran ah, solo vino a intentar venderme lo guay que trabajar ahí o no 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 es cierto que incluso algunas empresas después de patrocinar los primeros años y de asistir como patrocinadores en los eventos han mandado propuestas a los en los años siguientes de cual es interesante les ha gustado el portal les ha gustado a los empleados que han venido al evento y han decidido participar como un ponente más de las personas que no hay tiempo por Twitter y en el evento sobre todo de no solamente de asistir por la descripción de su portal y y también por los propios o sea, por ejemplo en mis comunidades por así puedes decir con el CDG no puedes decir si no pasáis contactos y es muy importante tener un sentido de buscar cual es que hay que hacerlas y si no pues hay gente que va a hablar de la charla pues hay que llamarlo y apoyarlo de la charla de la charla de la charla y también estamos buscando un poco de eso de gente nueva para que no vean entre las charlas y lo mismo hacer de la charla no estamos centrados en la tecnología entonces la gente entra todo pero si vamos a buscar gente que no haya una charla o eso de gente no hay que hacer que no hay que hacer la charla porque es fácil asistir no ha empezado fácil no ha empezado pero bueno entonces si viene empresas ¿como viene la motivación de la gente de la charla? porque creo que es lo mismo que tú digas quiero dar una charla a que tu empresa te diga por lo que va a dar una charla sí es una buena pregunta que nosotros hemos planteado mucho sé que hay que terminar las charlas porque a las personas que están en la empresa les gusta las charlas yo creo que normalmente suele ser un yo les digo a la empresa y las empresas que preguntan ¿alguien quiere dar una charla? y hay gente que no sabe si hay gente que está motivada dentro pero que no participa normalmente en estas cosas pero si que le gusta compartir cosas en otro caso que ya hicieron o sea vamos a hacer un formato de tiempo tenemos un grupo de temas en la comunidad somos 256 hembro ahora mismo y claro cuando nos ha faltado una ponencia oye tipo tenemos el evento tenemos un mitad ¿quién se anima? y al final sale de la comunidad y no por eso no a empresa porque también en base a la experiencia que hemos tenido porque tenemos que ir a la comunidad y siempre responden bien nosotros tenemos un repo de IFA y lo que hacemos es que el que quiera dar una charla ya lo hizo y luego mes a mes lo que haces es cogerla primero o sea va por orden y entonces hablas al primer oye ¿puedes darle a este mes? no yo no puedo porque no se que el mes que viene mejor perfecto siguiente y vamos y lo que si hace es que cuando hay poco backlog yo si que a lo mejor pues tuiteas o hablas o escribes oye hay alguien que estamos faltos y yo le suelo entrar vale vosotros no se conocéis de hecho creo que lo que más cuesta de mitad es encontrar ponentes para nosotros y no soy la única comunidad por lo menos aquí en Madrid que se lo he escuchado que encontrar ponentes o sea espacio no se todo esto muy sencillito pero lo duro es encontrar ponentes y gente que esté encuestada a la charla y que la charla tenga un mínimo de contenido como para que la gente venga y lo atiendan entonces lo que hacíamos pues era tirar más o menos de pues eso de gente que conoces gente que conoces en el mitad pero no mitas anteriores entonces trabajando aquí por lo que te interesaría mandarnos escrírenos a Biblias Madrid o a Camila pero ahora llega un punto en el que es muy difícil encontrar así así que lo último que hemos hecho lo que hemos hecho fue mandar un call for papers un formulario de google con cuatro preguntas muy sencillitas de simplemente no nos digan que charla quireta sino de que te apetecería hablar y la verdad es que eso ha ido bastante bien nos ponemos por twitter y en la lista de correo a casi las dos mil personas y hemos tenido varias respuestas que por lo menos nos va a servir para una primera forma de contacto eso sí venimos con un campo la hostia forma de contacto si te ponen email y a ver a nosotros nos ha pasado y nosotros cuando tocamos la voluntad le hemos dado veinte mil vueltas y hemos dicho se entiende ¿no? se entiende ¿no? se entiende ¿verdad? se entiende ¿verdad? se entiende ¿verdad? a ver mis técnicas estarqueadoras ¿cómo encuentro a esta persona? busco eletro invitado por twitter busco eléctrico 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 entonces bueno volviendo al formulario ha funcionado bastante bien nos hemos contado como precisamente como Madrid eléctrico poner uno ahí y que eso además sea público y como más transparente pero también nos da un poco cosa de que joder ya tienes que crear una full request o sea creas un poco más de roce y a lo mejor a nadie le gusta estar expuesto en internet que que quiere dar una charla especial entonces como eso es muy sencillito o sea parece que que vamos a tirar algo bastante bien yo tengo una pregunta de lo que estáis varios de que liáis o sea nosotros también lo intentamos liar a la gente que conoce que tiene buena pinta mi pregunta es o sea no se ha pasado a mí me pasa como yo de que todo el mundo dice pues es que no sé creo que no tengo el nivel como para dar una charla o sea como convencéis ese tipo de gente para que participen más lo primero que dice es que estar en un sitio seguro es muy bueno no lo vas a crucificar sin nada y si esa persona puede decirle pues vamos a dar una charla en conjunto vamos a hablar tú con otra persona la preparamos juntos ven y dan una charla conmigo si es un tema que tú controlas o te la conoces y esa persona se siente más segura porque se siente que no voy a meterla aquí ya que voy con otra persona que te está ayudando entonces ahí ahí puedes invocar tal vez lo puedo decir desde dentro de cómo me convencieron a mí que fue exactamente dije lo mismo que acabas de decir tú pero estábamos en el TEP al principio del año con una cerveza en la mano hay que suavizar hay que suavizar la neurona hay que suavizar y justo me convenció una compañera que no pudo venir que ya había dado un daño interior y tal me dijo tú sabes esto no sé qué me puso a dejármelo claro y si tienes un año para doctorarlo también tenía tres agarras encima así que eso es lo que dices si no lo hagas con el señor no puede apretar el amor claro hombre otra opción que también tenemos nosotros lo que platicamos de vez en cuando tenemos otros eventos TEC en Tenerife lo que si no llega alguien que quede participar de nuestra comunidad y dice no pero esto va a ser ahí es grande depende con qué lo comparas pero hay otros eventos más chiquititos porque no te las preparas para este evento que te sirve detectas cómo es el comportamiento del público detectas dónde ven los fallos si quieres te grabamos te damos al vídeo lo analizas y te la vas mejorando para una futura edición yo hice eso quedaba un tres días para que se cerra la formularia en la telemail y mandé a marchar la de Tilescript para ver cómo me veía adelante de la cosa y así van preparando para la manera claro tratar de que se expongan eventos más chiquititos para que vean que no pasa nada si hay gente es porque te quiero ir hace un control a la entrada para que no lleven tomates ni arotinas pero tratas de convencerlos o convencerlos no demostrarles que tú tienes algo que contar y mira a ver si hay que escuchar a nosotros nos ha llegado mucha gente sobre todo la edición de este año contactaban con inquietarios ya pero es que a mí esto me parece demasiado fácil digo si ¿cuánto tiempo llevo con eso? no llevo ya tres años pero que para mí esto es muy fácil ya ten en cuenta una cosa a lo mejor para ti es muy fácil y la gente que está a tu nivel o por encima nos ha hecho raro pero y la gente que está ahora mismo como ha estado tú hace tres años y se lo... ah... pues es verdad por hecho también hay que contar cuando pudiera dar eso la parte de cuentas entonces la evolución de la comunidad se casi siempre va desde que voy a un nivel básico en explicar estado de escribir fundamento base framework se puede ir a preforma y tal pero siempre que debes pues a especializarte mucho y entonces te olvidas de lo que están entrando a través entonces puedes pasar a otro formato como puede ser un poder app talleres sitios de nivel básico o sea siempre pues entrando en eso y eso siempre te sirve la persona que a lo mejor entró que aprendió ahora y este año te invitas a que colabore como un programa y eso también viene a que empiezas a descubrir talento porque si ven ahora no eres un grupo organizador puedes ser organizadores grupos organizadores organizadoras o sea pasan de ser y lo que eso sí lo recomiendo pasan de ser más de uno o sea la comunidad no es tu hijo solo y es lo que vive no o sea es el mismo y la gente que va a participar es la gente que va a participar y la gente que va a participar es la gente que va a participar que le gusta lo que trae y cuando tú veas ese talento pues tráelos invito a lo que colabore contigo y dicen bueno ayúdame a montar los postres o ayúdame a contratar a fulano y esas personas pues se van a sentir más miembros de la comunidad te van a traer la gente y tu carga como organizador va a ganar muchísimo si y después quiero llegar a bueno lo mismo si la gente te da pasta pues hayan decidido darle las gracias darle un feedback de eso porque te patrocinan una vez pero si se sienten que no han sido atendidos pues eso te patrocinan una vez más entonces pues bueno siempre tenles ahí darle las gracias al principio del evento si pagan las pizzas gracias a las pizzas son gracias a compañía X y donde tenemos que ya tienes tu comunidad ya tienes un grupo de gente que va a vinta haces tu evento tienes el espacio cumplen las normas vamos a decir welcome to hola.3 javascript perfecto se apuntan 80 personas en vinta y te vienen 4 yo para eso nosotros lo que hemos pensado y siempre nos funciona bueno es que al menos antes de pagar 2 euros el tiempo mínimo pero el tema del la valoración pero lo que pasa por eso tenemos problemas primero tienes que generar masa o sea tienes que ser abierto para que la gente entonces si se apuntan 80 personas pues porque emocionalmente hay un poco interés pero Mittal carece de carne o sea tu vas a ir ah mira vamos a pasar charla con conocido te apuntas vas al lado del cloud te apuntas y a lo mejor el mismo día a la misma hora no puedes entrar en la cloud pero te apuntaste porque es muy fácil es emocional y y pues bueno es lo que es yo tengo abierto apuntado pero voy a trecharla o algo así y es lo que es entonces hay tecnicas que yo por ejemplo solicitar hacer una pregunta si en el espacio solicita el DNI pregúntaselo o ponle una acepta las condiciones ya el tener que pensar y ya dejar de ser emocional pues generar algún enlace en tu cerebro y se ponga que lo tuviera que pensar porque fue una reacción emocional y esto lo he visto aumenta un poco solo un poco depende de cuánta explicación aumenta nosotros por ejemplo teníamos un sistema de gestión de conferencias porque bueno habíamos contado unas conferencias grandes pero no antes de Meetup entonces claro pues cada vez que montabas un evento en ese rollo pues tenías que poner tu nombre apellidos y clickbait creo que era esas tres cosas hacían que en torno al 80-85% de la gente viniera dejamos de usar eso pues porque era super feo super antiguo entonces pasamos a Meetup entonces pasamos a Meetup y del 85 casi el 90% de asistencia bajaba a un 60-55% entonces simplemente la previsión de meter nombre apellidos e email claro lo que haces es que la persona tenga que pensar algo se haya comprometido algo y dice pues es que le he dado este dato a este evento el problema de montar pasta es que después tienes que o devolverla o o hacer algo con esa pasta o mira pagar la pizza con la pasta pero evidentemente es un factor de que alguien tiene que perder dinero que tiene que ponerle su tarjeta de crédito y el broker de tu comunidad pues va a estar contenido bueno y es que falta una asociación o una mentira legal para coger ese dinero o sea la gente se la murió si bueno porque después de internet le quedas a a Yann Stray y dicen no me voy a hacer con Yann Stray y me voy a ayudar se pueden buscar soluciones pero tenemos el problema de que yo creo que esa no de hacer la solución tampoco creo que permita pagar para que se solucione el karma yo siempre de hecho lo planteamos una vez de que si tu te apuntas un evento y no va pues te quito tres puntos de molato vas acumulando y de repente si tu te vas a apuntar un evento te dicen porque tienes menos 10 estas listo espera cosas así no se cual es la solución pero creo que tenemos que hacer algo por el compromiso la gente o aquí entra también la parte de arriba que es comunicación y convocatoria matar un recordator un día antes recordar tus redes sociales sin caer en el spam o sea pues a lo mejor recordarles mañana el evento eh dicho antes de ir al evento recordar que pueden aparcar en tal zona si vas a un sitio que tienes que ir a coche eso también ayuda y dicen esta gente te lo recuerda ah mira mañana el evento entonces nos recuerdan el evento este o sea o sea hace dos días y se te va porque al final pues son muchas cosas que estas haciendo eh yo creo que con eso algo que si hemos sorprendido un poco es eh a convocar bueno estoy hablando en la emina o sea los eventos es otro otro problemita tengo objeto a a sacar la convocatoria cerca de cuando es el evento una semana semana y media antes porque si lo sacas tres semanas antes se te va a meter doscientas personas y si te primero vas a entrar en el panico donde va a meter doscientas personas y justo del día a dos horas se te va a meter a caer y eso es por eso que es diferente según las zonas digo por lo menos el país porque justo esta semana pasada hicimos una venta de MadridJS que era un code challenge que hacemos hecho entre varios países entre Londres Moscú París y Madrid y justo el organizador del evento que es de Reino Unido lo planificamos hace mes y medio y me dijo venga a empezar a promocionar que aquí ya estamos promocionando y yo lo saco ahora mes y medio se me van a apuntar trescientos o sea según lo pongo vamos a trescientos y luego no viene Madrid digo lo sacamos semanas m y pico y justo al final vino se apuntaron veinticinco y venían a la mitad y sin embargo en Londres pero sacaron un mes y medio antes o sea fueron ciento y pico personas y les ganamos yo creo que también te puede ser de la reunión o por ejemplo en Madrid aquí tienen un montón de eventos y a lo mejor la gente pues no está pero por ejemplo en Canarias haces un evento con lo que cuesta que alguien organice algo porque es verdad y entonces en realidad ahí solemos tener una lista de envidia enorme y normalmente se llena y faltan lo que faltan no son tan 100% ganados también eso sucede ahora porque nosotros cuando empezamos con nuestro evento el primero lo montamos para ochenta personas porque veníamos de una sequía de eventos tech de dos años y pico que nos hacía nada y cuando se hacía alguna mitad de eso se está apuntando siempre y vienen dos años y decimos vamos a empezar con ochenta se cubrió año siguiente vamos a llegar a 150 se superó parece que está aumentando que sucede veníamos de una sequía de eventos tech porque coincido con la con la crisis pero es que antes hubo una sobresaturación de eventos que además llega un momento en que todo era cosas que tú decías y esto sirve vale te convocas y tú dices vale pero y como lo aplico no es algo que vi me gustó y quería hablar de él la gente ya empezaba a abandonar todos los eventos por lo tanto lo que dice Gerardo tenemos por ahora los mitas están funcionando por lo menos los que organizamos nosotros pero es eso porque no hay una sobresaturación de eventos y cuando se organizan los mitos controlamos muy mucho de qué se va a hablar y quién va a hablar vale si es alguien que por lo que sea va a empezar a hablar como puede ser el caso de Virgo y demás lo conocemos se ha implicado se ha esforzado en ver cómo transmitir y nos pide firme oye pues para adelante por ahora no nos ha llegado nadie de mira es que la primera vez que da me gustaría hablar de eso cuando llegue pues lo enfrentaremos pero por ahora como controlamos eso y quieras que no ya tenemos dos años y medio de vida y hemos demostrado que cuando proponemos una charla es de calidad somos serios se organiza bien se organiza en tiempo y demás por ahora no estamos teniendo fallos en esa parte y los mitos por ahora son gratuitos no estamos teniendo pérdidas si acaso se te apuntan 50 y a última vez se te caen en todo 3 por con el Google algún problema pero un poco más yo como consejo he visto hay ciertas fechas que no se deben hacer el evento en la Champions como el partido o el partido o el partido aquí en el caso como el Real Madrid no es el evento y si hacen muy buen tiempo en Madrid tampoco existe el efecto Terraza entonces el efecto Terraza tú vas al final a conocer gente o a relacionarnos entonces puedes llegar a la puerta del evento dos personas se encuentran y dicen nos tomamos una calle y después entramos bueno y van a tomar la calle entonces invítale al final tenemos calle gente ahí entonces ahí puedes evitar pero cuando haces eventos así es que vas a perder el examen en el caso si tienes relación con universidades no al menos que quieras repasar la conversación y hablando de los hechos como haces aquí en Madrid para como hay tantos eventos y tantas vidas para no coincidir porque se pega primero claro pero bueno en esta por ejemplo tenemos siempre marcados el último martes de cada mes de cada mes para no y el último jueves de cada mes para no de cada mes lo que pasa es que es que luego ocurre que también viene un ponente por ejemplo la última cosa fue en miércoles ¿por qué? porque el organizador decía es que es un miércoles porque es el mejor día que viene bueno pues haces excepciones pero en principio lo tenemos un poco normalizado para decir saber cuándo cuándo es de esa manera también acostumbras un poco a la gente para decir ostras todos los últimos martes de cada mes hay un mitad de tal ya lo sé y luego no sé si en vivo por ejemplo como en vivo se empezó a generar el site en vivo este y empezó a generarse muchos organizadores lo que hicieron una alianza se hicieron la vivo la texta alianz vivo vivo texta alianz como la orden superior de un tecnológico eso fue grabado y lo van a escuchar en realidad es una alianza si bueno bueno vamos a decirla que si está este en principio lo que hicieron fue que se reúnen todos plantean las cosas que van a hacer de aquí a seis meses o tres meses y tienen un calendario común entonces tú llegas a la que salían vivo y es que hay un calendario común de todos los eventos que hay y ves toda la comunidad y tal entonces eso depende da o sea que pueden reunirse si de repente sale Python canarias y tal pues a lo mejor pueden reunirse poner cosas en común no que yo soy más grande que tú o que tú hablas conmigo no, poner cosas en común mira nosotros nos podemos reunir el último puesto y entonces si evitas que se pise es como una mentalidad sí sí una mentalidad de hecho hay un proyecto de que no hay un proyecto y quizá en Madrid en prototipo ahora sí sale por fin pero en Madrid hay un proyecto entonces sale a esa hora casi que se ve que no hay un proyecto de que no hay un proyecto pero ya teníamos croce pero esas piezas venían saldadas por otro lado claro pero es lo interesante de que tanto publicar con otros purés o no se hagan con ellos estamos haciendo lo mismo también y a mí me ha resultado muy interesante porque no es solo la parte del calendario que es súper guay de esa forma Hay un canal de Telegram en donde están todos los grupos tecnológicos, entonces si quieres aprender a meterte en algo, pues ahí estás, es súper fácil, ya han entrado gente, gente que curran Paypal, Netflix, que ha llegado a quedar, y de repente pues están con la charla de limitar porque te mola la aplicación. A nosotros no llevo lo del Tecalias, pero no puedo, no es verdad, se intentó arrancar y nosotros acabamos a lo nuestro, venga, vamos a hacerlo, si, si, próxima reunión, tal día, habré el canal, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? Vale, ¿de qué vamos a hablar de hoy? No, porque, ¿qué dominio vamos a comprar? ¿y quién lo va a comprar? ¿y cómo lo vamos a comprar? ¿y después de una hora? Bueno, al final, ¿vamos a comprar el dominio o no? A ver, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que, si quieres que algo funcione, por narices, tiene que haber alguien al timón. Tú no puedes llegar y decir, no, venga, vamos a hacer el mundo feliz, vamos a reunirnos en X comunidades, nadie va a dirigir, pero todos hemos ido en la misma dirección. Somos tontos, ok, ya somos mayorcitos. A ver, alguien tiene, si hay un compromiso y si se quiere llevarlo adelante, sí o sí, alguien va a tener que cargar con la responsabilidad de la toma de decisiones principales. No se puede hacer de, venga, vamos a ser todos felices y vamos a ir y vamos a compartir, ¿no? Porque no funciona, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos allá abajo es que no funciona. Bueno, en las 10 horas, bueno, se alinearon mucho con una fundación que es indudicioso, y entonces compraron material que es indudicioso, pero no era ni siquiera voluntaria en ninguna de las comunidades, y ellos lo que han prestado en ese servicio a la comunidad. Claro, un espacio común, un proyecto, un espacio que tuviera un proyector, pero entonces tenemos un espacio timónico, pero a lo mejor estamos con cosas muy, muy, muy simples, como, como tú dices, el dominio. Otro duda. Sí, pero el problema no es el dominio, pero es que realmente, ¿sabemos que queremos hacer? No. ¿Para qué quieres un dominio? ¿Sabemos que queremos hacer? No. ¿Para qué necesitas un sitio? ¿Sabemos que queremos hacer? No. ¿Para qué me estás diciendo que vamos a hacer un calendario? ¿El calendario de qué? Nosotros sabemos cuándo hacemos nuestras cosas. ¿Sabes cuándo hacer las tuyas? Si las haces. ¿Porque esas otras? No, 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 porque queremos volver a retomarlo. Hace cinco años que me está diciendo que quiero volver a retomarlo. Campeón, a ver, que, por eso te digo. Ahí se vuelve a hablar en la siguiente. ¿No vas a decir que acaba de abrir para salir del tercero? ¿Entiendes? Yo te digo, para concluir, por lo menos nuestra experiencia es, si quieres montar o arrancarlo, sí o sí, alguien va a tener que fingar y llevarse el compromiso. Eso sí, con el compromiso del recto de elementos de que si esa persona tomó una decisión, esa decisión se ha tomado. ¿Has tenido tiempo para proponer, para valorar, para discutir? Una vez tomada, no vienes diciendo, no, es que a mí realmente esta decisión no me gustaba. No. Las reglas del juego no son así. Si somos serios para organizar algo, somos serios. Si lo que queremos es organizar una pachanga entre colegas, nosotros por lo menos la tomamos por otra cosa. Ya nosotros tenemos una ley super sencilla con eso, que es el que propone algo es el de Marruecos. ¿Propones algo? Eso es ley de vida. Tú lo propones, venga, a ver, a nosotros no... No, la gente te admita, evidentemente, pero tú eres el que tiene cargando. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un caso práctico perfecto de que a primeros de año empezamos a organizar el JCL de este año y llega un chico que venía de Estados Unidos. Oye, veo que la comunidad se mueve, ¿interesaría en el desarrollo de videojuegos con HTML? Una temática interesante. Vale, vale, ¿cuándo organizan el evento? Perdona. ¿No te gusta? Dice, sí, sí, es que en mi empresa lo estoy haciendo y tal. Van dándome una propuesta. Prepárate el guión, prepárate lo que vas a hacer, organízalo, vamos a ver si tiene necesidad porque ya que no también llevamos un historial detrás de mucho burro para que la gente entienda que cuando nosotros proponemos un evento, que es un evento serio, como para que llegues y lances fuegos artificiales, al final nada más que sea humo. Ah, bueno, bueno, la semana que viene te mando la propuesta. Eso fue en febrero. No lo vi. Hay mucha gente que quiere subir al carro de, yo organizo, pero muy poca gente que quiere currar para organizar el carro. Entonces, ese es el problema, y por lo menos el problema que tenemos nosotros ahí, de que mucha gente ve que si hacemos un evento, ah, que voy a Instagram, yo quiero hacer un evento igual. Sí, pero tú quieres currar igual que lo que hemos currado nosotros. No. Ah, entonces... Bueno, pero... ¿Es que estamos viendo también del tipo de evento? O sea, puede ser de mitad, de pequeño... No, pero llévalo en mitad, llévalo en mitad. No, me gustaría ser un mitad de esto. Es que tienes que escuchar gente, todo esto. O sea, no, 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 no. Y ahora, si llegamos a la tercera parte, ¿quién es el poste evento? Bueno, también le he puesto cosillas. Cuando vas a colocar, pues, ahí te ha dado caso de que vas y te olvidas, y dejas esos chupendianos. Entonces, pues, en el lugar, cuando lo que hay que recoger, en los temas de oponentes, pues, lo mismo, en el tema de oponentes, si las cosas van a salir bien, si le damos un feedback positivo, este... este es lo verdadero. Comunicar, pues, medir, medir si estoy teniendo impacto, si no, darle feedback a la empresa, si vemos que estamos creciendo o no en la comunidad, porque a veces decimos, ah, es que hay comunidad en arriba, pero vemos que va hacia abajo, siempre viene menos gente, menos compromiso, menos instalaciones, entonces, otra gente debe empezar a medir, que estamos ahí y resucitando una comunidad muerta, porque sí. Porque, en ese caso, a lo mejor tenemos que plantearnos lo que dice, pero no tengo que ser yo el testigo, dejar de ser organizador, ponerle la placa de organizador, y dejar que venga sangre nueva, y venga con más energía, y entre eso y eso. Entonces, en ese tiempo también, hay un tercer tiempo como organizador de dentro, de dejar el niño que lo coja a otro. Mi pregunta es, ¿hay otro? Porque a nosotros es el principal problema que tenemos. ¿Dónde consigue eso? Que la gente se involucre. Por lo tanto, inicialmente, debería salir de tu comunidad. Nosotros, por ejemplo, yo, en la asociación, estamos muy ligados a la universidad. Entonces, sí que nos ayuda un poco yo, entre la gente universitaria, porque tradicionalmente la gente es mucho más inquietada. En los últimos años se ha matado un poco yo el cambio, porque la gente ha cambiado totalmente, y se impida mucho menos. Lo que nos funciona muy bien, lo que no nos funciona, es organizar eventos medios grandes. Entonces, montas un evento medio grande, de tres, cuatro días, en el que buscas 20 voluntarios, o sea, te apunta gente, y esa gente es la que esos tres días aprovechas y esa gente es la que, a lo mejor, se te queda mucho chat, y a lo mejor, ahora, por ejemplo, tenemos unos chavales, que se nos están enfriando la montaña. ¿Pero no nos funciona? No te lo decía, que es frita. Pero lo que has dicho, hay una cosa muy interesante, que involucran en él. Mira, en vivo, Juan, siempre es recurrente, en vivo, cuando el ICN de Vivo, el VTD, este, cuando el ICN de Vivo, el VTD, este, cuando el ICN de Vivo, ¿cuánto se queda? ¿Cuánto se queda? Piénsalo. Jajaja. 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 Cuando el ICN de Vivo, este, con el ICN de Vivo, este, Google tenía un fútbol adiós que decía, ¿cuánto tiempo le espera? Y yo, un número, uno, que era yo, por la carta. Y claro, la chica me dice, creo que tenés equivocado. Y yo, no, uno. Después de empezar a aparecer, apareció, una persona, la primera gente la tuvo, que me escribió, o la gente, bueno, tienes interacción con él, le invitas a participar, le dices, tienes coche, ayúdame a llevar esto, cualquier cosa, o me ayudas a recoger, o me voy a tragar el tendón, lo que sea, para involucrar, aunque se sienta, una persona activa, es una oportunidad. Después, o alguien que haga una charla, dice, lo involucran, o sea, se siempre abierta, a cualquier ayuda, y pide ayuda. Entonces, yo creo que eso, que eso siempre trae, a que gente se quiere involucrar, como es un círculo, cerrado, edictista, porque se percibe, muchas veces de afuera, que es que, uff, es que no voy a ir, o sea, me da, me da como cosas a cambio, porque solo organizadores, organizadores, entonces, si eras abierto, en la calle, hacer networking, sacan el dinero, seguro. Si, por ahí es que yo, nosotros entramos en la universidad, según todo usted, la carrera, o así, con eventos a nivel de clase, con chiquitos y demás, y luego, es un poco más grande, y sucedió, que gente, exalunos de la universidad, se acercaron a nosotras, los conocían, porque, yo creo que eso también es muy importante, poner caras, porque la gente sepa a quién dirigirse, si quiere, de forma pertenece, nos dijo, ah, que no es que me interesa, lo que pasa es que ellos creían, era gente que era muy pro, era para gente muy metida, con mucha experiencia y demás, y nada, estaba hablando con gente que tenía todos más que ella, que sabía mucho menos que ella, y al final, fue esa organizadora más del grupo. y yo creo que es muy importante eso, de identificar a los organizadores, poner caras, y que te conozcan, y que vean, que tampoco es súper técnica, importante, y hay gente que quiere estar allí, no tiene nada que ver. y como no me quiere decir mucho más, la parte de impuestos es muy importante, si te van a pagar, y te van a pagar el dinero, pues van a pagar el dinero, y si no lo hacen bien, te lo van a pagar, que es muy importante. Una sociedad totalmente. Eh, a mi me gustaría comentar, se lo digo porque no lo veo ahí, me gustaría abrir el menor, en algún momento, el tema de la diversidad, de cómo hacéis para, componentes más diversos, y sobre todo asistentes también, más diversos, si en algún momento, lo podemos tomar. Si, 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 claro, a mi, a mi es un tema que me, que me toca, en mi caso, yo me siento privilegiado, porque tengo, dos chicas todavía, como organizadoras, todavía. Y realmente soy yo, el único organizador, como, como chico. Y, pero hemos tenido temas, desde, hacemos, eh, eventos para chicas. O sea, GOMA también, que es muy activo, y podemos hacer, charlas de iniciación en club, para chicas. Y los tíos se rellen. Porque, oh, yo quiero ir, y se la dice, ¿vale? Y le decimos, los chicos pueden participar, siempre y cuando, traigan una chica. Los vengan por una chica. O sea, y de hecho, pero fetidos, o fetidos que, que nos troleaban, decían, esto es, ¿cómo es? Laura lo decía, segregación. Sí, ¿sabes? Está buena. Sí, sí, sí. Pero, bueno, vos no lo sé, o sea, yo esa historia la has escuchado, de todas las comunidades de mujeres. Siempre, pero, decimos mujeres, porque, como tienen mucha invisibilidad, pero te puedes decir, te refugiados. O sea, te puedes decir, un montón de sectores, que no están debidas, que no tienen más representaciones. Lo curioso, a mí, lo curioso que me parece de eso, es que, yo también lo de, talleres para niños, nunca nadie se me ha quejado, de por qué no poder ir al taller, al taller, o sea, es como... Sí, sí, sí. Pero, si lo piensan, o sea, a ver, no es exactamente lo mismo, pero, joder, no estamos comentando lo mismo. Yo se creo que, yo se creo que, hay más conciencia ahora, que hace diez años, yo se creo que, hay muchísimo talento, que está surgiendo, que hay iniciativas, que están apoyando, para poder, tengan más visibilidad, y se sienta, menos vulnerable, en el entorno, donde entran, que son puros hombres, porque, joder, a nosotros no funcionan, digo mucho, en la foto que volvíamos, aparecía una chica, entonces, decía, ostras, que van chicas, al evento, o sea, que no voy a ser la única chica, no lo puedo decir yo, porque no soy una chica, pero, sí, sí, he compartido mucho, con compañeras, que, y compañeras, pero la chica, me dicen, no, es que tú eres chica, no, son compañeras como tú, y Laura, es mucho, más técnica que yo, y me ha dado cuenta, a nivel técnica, o cinco, o cinco, o sea, cuando tú, lo pones de esa manera, yo siento orgulloso, poder entenderla, como colaborador, porque aprendes, muy bollón, es un tema, que va cambiando, poco a poco, y que es muy difícil, de cambiar, nos gustaría cambiarlo, de la noche a la mañana, pero hay que ser consciente, de que esos cambios, hay que ir despacito, y lo que tenemos que hacer, es seguir, todos los que estamos en ello, empujando, empujando, poquito a poco, invitar a las chicas, a que de echar, pero no porque sea chica, y ahí es lo que está el error, yo no invito a una chica, yo no invito a una persona, porque es chica, y para que de echar a una chica, no, yo veo tu talento, y yo te invito, para que tú participes, sea chica, o sea chico, a las chicas, sé que, les genera, que en el entorno más seguro, se invitan a las chicas, a que ven, eventos como el que hicimos, la última vez, de modeladas, de chicas, saben que gente, mira, una máquina, impresionante, y flipamos, y de ahí sacan más ponentes, y después hay mentoras, Tech Sessions, promueven cómic, pues, lo suyo iniciativo, es que, hay que apoyar, y a mí, cómic me dicen, venid a una charla de lo que sea, y lo voy a dar, y se ha abierto, que las de, sea un chico, una chica, o lo que sea, porque... Y Laura, ¿y tu experiencia, como en el Common Tech Makers, cómo es? El Common Tech Makers, por lo general, es un evento, que causa menos, menos rechazo, pues, como desde el principio, dejas claro, mira, aquí puede venir cualquiera, porque en ese caso, sí dejamos que venga cualquiera, pero, al final, el evento, la finalidad de este evento, igual que tienes el evento de Javascript, que es para hablar de Javascript, la finalidad de este evento, es dar visibilidad a mujeres en tecnología, y por eso, que mis hijos, que sean mujeres, las que tengan la charla. Entonces, ahí, yo creo que como que, cara desde el principio, no causa rechazo, cualquier alguien que quiera hablar de Java, no va a la conferencia de Java, es que iba a decir, ¿por qué no puedo hacer una charla de Java? Pues aquí, como está clara, cuál es la finalidad, yo creo que, no causa tanto rechazo, y sí causa apoyo. De hecho, con el modo, yo creo que, no recuerdo, haber visto, trolleadas, ni cosas de esas. Cuando intentamos organizar, entornos seguros, mi charla, que sí que esto es de dinero, antes nada, principalmente, para mujeres, o gente que se identifica como mujer, entonces, es cuando sí que, ya se suele levantar el SDX, porque me estás excluyendo, y es que yo también tengo derecho, y algo hay que ver. Y, yo no te les recomiendo, de seguro, nos vamos a equivocar. No. De seguro. Sí les recomiendo, de conocer a una comunidad, con el que tengan unas normas, una, que se establezca un, ¿cómo decían? Un código de política, y que el código de política, se respete. Claro. Pueden ser comentarios intensivos, por género, por, 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 soy de alguna parte del mundo, o no, o por lo que tengo, o no tengo, lo que tengo. Entonces, eso sí, lo recomiendo, que el código de conducta, sea, no se cumple, se tiene que cumplir, pum, no es que se cumple, aquí y aquí no, se cumple. Pero eso también, hay que tener cierta mesura, porque, hay que ir, hablando... Los americanos, no sé, pero la gente que viste, piel de melocotón, mejor mantémela alejada, porque, no, es que me ofende todo, es que está respirando muy fuerte, me ofende, mira, manda tanto, vamos a dar. Con la primera, no, con la segunda, empezamos a aparecer unos principios azules, por todos lados. no, fue un rollo, de que teníamos, eh, cinco chicas, en recámara, antes de presentar, y habíamos presentado, a cuatro chicos y una chica, por correo, no, mira, me parece injusto, que no haya tantas chicas, no serían, bueno, pero mira, ¿y tú quién eres? No, soy un desarrollador, que está en contacto con muchas chicas, si quieres, le puedo pasar el dossier y tal, vale, pasa azul. ¿sabes? ¿sabes? Pero son cosas que tienes que ir manejando, como el chamán de izquierda, porque si no, por cualquier desliz, todo el trabajo, de ocho, diez meses, se te va a tomar por saco, por un zoom normal, pero lo que si no saliera, chicas, no, no se nos quejó ninguna, pero príncipes azules, como seca. Nosotros para, para eso, o sea, si no se ha pasado de la misma, pero, si no se ha pasado de toda la policía, me quedan chicas, y, te digo, o sea, el centro de policías existentes, eran mujeres, que fue una buena pasada, porque, nunca se ha habíamos estado de un mes entre 30, así, y, claro, sacamos la duda de, si, francamente, un millón de hombres, porque eran todos mujeres, porque muchas veces, he sido muchas veces, como son dos chicas, pues, no hay una, es, es que hay que decir, pero, se nos está yendo la hora, por resumir, yo he querido resumir, porque al final, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que hicimos mucho, no hay que hacer, es que, el que le iba a sacar, una comunidad, que no tiene interés común, otra es la primera vez grande, lo que te interesa, él es el impulsor, el líder, que, habíamos una vacilla, es el que impulsa esto, trata de que no se has el único líder, ni que si tu no haces, el resto no hace nada, entonces trata de dar ciertos microfíderas a ciertas personas y organiza a Saravos le doymos el pre, el durante y el vos y al final todo esto es ser un CAS si estamos en la CAS, entonces recuerda es la CAS, es cariño a Saravos darle cariño a la comunidad la comunidad te dará 3 veces al cariño del lugar y eso me lo he demostrado en 7 años entonces por eso le he dado a Twitter tomame una foto y mándale cariño y pues yo creo que si queremos nos podemos quedar el tiempo ya o podemos seguir en las redes hay ningún problema pues nada, gracias